¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en RainbowSUSH He estado viendo que está todo grabándose Mi bocita en España, así que todo correcto ¡Tenemos nuevas skins! Obviamente ya está disponible, el precio literalmente No sé cuál es, ¿vale? Porque... Bueno, pues porque me la compréis sin verlo La verdad, es lo malo tener tantas chapitas Sí, ahí, rebosando humildad, por supuesto Mira qué guapa está, gente, está Tremenda, ¿eh? Por cierto, para que vosotros lo sepáis El accesorio que le he puesto, mejor dicho El color de accesorio que le he puesto es este, ¿vale? El de búsqueda y rescate, que es justo el pase de batalla anterior ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Esta tremenda, esta maldita Mira esto, qué guapo, gente Dios, justamente va Ahí está, bueno, en este caso tengo puesto la moneta de Ice and Cat Ice and Cat, y pues es bastante chulo Jugaremos ahora una partida con este Bueno, en este caso, con esta skin Sí que es cierto que en la segunda, ya sabéis que yo soy muy de ¿De qué personaje? Me han dicho de qué skin Esta temporada, de Crystal War ¿Qué personaje salió en esta temporada? Pues le pongo justamente eso ¿Vale? Normal suelo hacer eso, ¿vale? Porque, bueno, porque así pues se van quedando Las skins y tal, ¿vale? Igualmente Hay alguna que otra que se lo cambie Pero bueno, gente, ¿qué os parece esta skin? Decidme si os gusta Lo he dicho, seguramente tengáis ahora de fondo Bueno, tendréis en pantalla el precio de lo que cuesta ¿Vale? Porque lo he dicho y no me acuerdo Pero bueno, gente, un placer Y espero que os guste muchísimo este videíto Que además salió bastante, bastante igual Bastante chidote Un placer, nos vemos en el siguiente videíto Y por supuesto, denle un buen like Si os gusta la temporada Crystal War ¡Adiós! ¡Let's go! Madre mía, más rápido que rapidín Por supuesto, la skin a tope ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Buah, tú la has pillado, perfecto ¿Pero cómo están? ¿Dónde coño está la skin? Quiero ponérmela Vale, me voy a poner yo Me voy a poner yo a foce ¿Dónde está mi foce? Aquí Hombre, hombre Eso sí, claro Las skins Buah, es que tengo muchas Aquí está, vale Qué poco humilde es el Pablo, la verdad No, no, pero, bro Eh, cómo me jode el tema del nombre de las skins, eh Que te sale ahí en los amuletos y todo Eh, abajo Está abajo Está reforzada, ¿eh? Ah, no No, me ha pasado lo mismo Tú has visto un piquillo, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Pues está arriba Buah, qué guapa es la skin Es que lo acabo de ver Qué pasada, tú Qué guapa, tío Literalmente he hecho un hielo negro metalizado en azul Sí, sí, sí Azul y lila O sea, azul para degradado en lila Vale, tengo la mira holográfica, tío En la 556, una castaña Pero bueno Vale, voy a ir con el compi, ¿eh? Buenísimo Vale, si me abre, voy El pavo es español, ¿eh? Sí, pues, sí En español O sea, pero la tía es falta Esa, gracias Eh, voy contigo, ¿eh? Sí, sí, sí Está conmigo Hostia Me cago en 10, Pablo Pensaba que era un puto montaña, tío Te está pasando lo mismo que a mí Literalmente te está pasando lo mismo que a mí Pensaba que era un fucking montaña, gente Me cago en 10 Vale, está abajo o no? Pues tira para abajo, tú Que voy a fuciarles el culo Vale, no hay rotaciones No han reforzado Vale, rompeme eso Está ahí atrás Poco está aquí, ¿eh? Tú y yo, ¿eh? Planta, si puedo Planto, ¿eh? Planta, quita, quita, quita Planta, quita, quita Qué, cabrón, quita Quítate ahí Y podrás algo, ¿no? Planto, plato Qué bueno, qué bueno Y puedo un fuce ahora, ¿eh? Sí, 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 ponlo un fuce Prepara, prepara el terreno, pablete Prepara Cuida detrás, ¿vale? Listo, listo Esa, ¿eh? Pues subiendo Pues no sé, pero mejor no preguntarle Arriba, pablete No, abajo, abajo Me cago con 10, pablete No, estaba abajo ya, tío Ay Claro, si quedamos tú y yo nada más No me lo puedo creer Pensaba que estaba arriba, tío Era buena, ¿eh? Tío, eh Tengo la peor configuración en el Cermen O sea, en el estopesta, ¿eh? En el arma Mira corta La empuñadura vertical O sea, que encima punto súper lento Digo, tío, loco Eh, gente, por favor Esto como consejo, ¿vale? Para la gente que haga estas vainas De ellos La cojo otra vez Ay, me lo han quitado Dame la pablete Sí, sí, sí Vale, me voy a poner a... Me voy a poner a Ico ahora, va Gracias Es que mira, como lo sabía Y es que no tenía nada Se apuntaba súper lento Encima apuntaba al culo Qué locura Let's go Eh, la estrategia era muy buena, ¿eh? No, era buena, tío Es que si pueden hacer muchas cosas Con el personaje, tío Uf Y el altergo Se ve bruto en la skin, ¿eh, gente? No, no, la skin es de locos, la verdad Uf Vale Y mirad, esto de aquí El tema de la plantilla Kevin se ve todo ¡Wow! Así mucho más alejado No, de momento todo es bueno, tío De momento es todo bueno Sí, sí, sí Menos el nombre en las skins, tío Eso no me gusta nada Ya De verdad te lo digo, ¿eh? Se refiere a cuando estás aquí, por ejemplo Eligiendo las skins Se pone el nombre encima de las skins En plan, no tiene sentido Es como si estuviera mal hecho, ¿sabes? Claro Está de arriba, diría Ok Vale, vale, vale Vale Sí que la cosa es esa, tío Es de ir detrás de la pava esta, tío De la osa Estar en barco Vale Qué cantidad Pensaba que era como montaña, tío Le he dado el botón del medio Y me he quitado el escudo Y yo, pero Quita Yo corriendo como un sinormal para afuera, tú Qué locura Y yo, pero Hostia, tío Me lo he chupado Esto ya es otra cosa Mira como punto esto de rápido, gente No como el otro Que literalmente tarda dos horas en apuntada, ¿sabes? Qué locura ¡Wow! Literalmente La nueva skin Con el accesorio este Del anterior Battle Pass Azul, metálico Es una locura, tío Vale, están en Sí, están en bar Podríamos entrar por el mismo sitio Por la zona Mira, tengo un bar Melo Eh, tipo en garaje, perdón Abajo ¿Abajo? ¿Vienes? Eh, en camino O voy contigo Buah, bien tanto Vale, voy, voy Vale, otro más Voy ya, voy ya Vale, ponte por la puerta, ¿eh? Sí, no sé Vale, y Creo que hay una rueda Ojalá Y mucho Tú eres la IQ Mucho hito, Pablo, con Con Strifties, ¿vale? Que estaba para ti abierto Vale, voy contigo Eh, no me ha recargado Espérate Que hasta es bonito Es bonito Vale, creo que hay uno arriba Ojo arriba Eh, sí Ah, no, es un dron, tío Vale Tía, muchas gracias, compañero Aguanta Tira para delante, tira para delante ya Tira para delante ya Me voy para el punto, ¿eh? Directamente Sí, sí Buah, se me ha visto el pececito Vale, buena, buena A ver Ay, se mata sin creer Qué pena Vale, en principio Es lo malo Es lo malo Del personaje agente Los pececitos A ver, dame un segundo Que lo mato así Ya verás Vas, amigo, pon la habilidad Te pego un tiro en la cabeza ¿Y si usas el dron y le haces baiteo? ¿Para qué lo uses? Uy, es eso Ah, no Pues podría hacerlo Bueno Tío, no se pone la habilidad, tío Fuck Aguanta, ¿aquí queremos ganar normal o queremos...? Bro, es que me hace ilusión matarlo con la... Por eso, por eso Aquí no queremos ganar como todo el mundo A ver No hay ticto al pavo Es que... Ay, es eso Sí, es eso, ¿no? No sé ¿Es eso, no? No, no, es una cámara, Pablo Lo pone arriba a la derecha, mero Es verdad, es cámara Es verdad Lo pone arriba a la derecha No he visto Cierro Bro, no tengo drones, tío Tiene el sedacabón Ah, es verdad Que no se puede plantar la otra Es verdad Universo es uno Qué buena No se la ha puesto, tío Porque es tan pushy, bro La gente Que se la ponga, tío Un poquito Yo qué sé También te digo una cosa Que si el tío es... Es listo y tal No se la va a poner Porque ahora la gente va a utilizar muchísimo a IQ Y sabe lo que hace IQ Primer día de season Yo qué sé La gente... Bueno, venimos de TS También te digo, ¿eh? La gente ya se conoce lo que hacen los personajes Sí Pero bueno La gran mayoría Al menos aquí en PC Sí, sí, sí Bueno, pues... A matar a osa En the future Bueno, sí, podemos... Sí, sí No hay otra cosa más, la verdad A matar a osa Literalmente, tío Hostia, pues qué lidiada, gente Lo quería matar con esto Nada, muy bien, igualmente Ahora sí, buena Me ha pasado un error bastante... Bueno, un error tampoco, ¿no? Lo malo de osa Que cuando tú estás andando y tal Aunque estés quieto Se te va a ver el piececito O sea, encima estaba 33 Claro Y además ha sido un poco extraño Porque ha pegado como una ráfaga Con la pistola De una para otro Y la segunda va pegado Digo, vaya por Dios Sí, tío Mira, él estaba pensando... Sí, perdón, perdón Estaba pensando en plantar en la otra O sea, como antiguamente Pero claro, no recordaba Que estamos en el nuevo esto, ¿sabes? Hombre, qué guapo el uniforme del eco, tío Cómo mola A ver La skin de cabeza Qué guapada, tío ¿Tú has visto eso, bro? La skin de cabeza Sí, sí, sí Mola Qué guapa, tío Está guapa, mira eso Mira, mira Qué guapa Está guapa, está guapa Gracias, tío, gracias Joder Joder Estamos todos como tontitos ahí en la silla, ¿eh? ¿Cómo sabes que eres español? Bueno, no sé que he estado contra español Hombre, porque he dicho bien jugado antes Ah, vale, vale, vale Eso es que estamos todo rato jugando con el español, la verdad De hecho, es más probable que nos encontremos con españoles A que no lo sea La cual, no sé por qué, pero Ya, bueno, la verdad que sé Está muy guapa, tío Creo que era el elite combinado con una skin Porque el elite de eco Bueno, no, creo que tenía cosas el elite de eco doradas Sí, el elite de eco dorado Y ese sabía cosas liras o azules, tío Sí, sí, sí Vamos a poner esta que por si viene Vale, esa es ella, ¿eh? Es rosa Vamos a ver las lucecitas del mute, ¿eh? Estoy muy emocionado para la season, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo muchas ganas de ganar la temporada, tío Bro, yo literalmente Te lo juro que tengo más hype Por usar a Fuzzi Mucho gracias, Ricky A la propia Osa, tío Te lo juro, ¿eh? No sé Me apetece mucho jugar con Fuzzi A ver, es que realmente El que juega con Osa Realmente juega con... O sea, no juega como ella realmente O sea, en plan... O sea, en plan... O sea, pueden jugar por ella Mucho gracias, Ricky Lo he dicho Muchas gracias a Tiran Vale Están por rosa Por estricis, diría Están ya en bar, ¿no? No, y otra en escalera Uy, me ha hecho igual, ¿verdad? Vale Parte izquierda Eso es Uy, va Uy, va la vea en la boca Se han matado, tú Se han matado ellos dos, tío Ha hecho doble gestión No, ha parecido justo a pegarme a mí Mira, ha justo ahí ¿Qué ha pasado? Ahí Sí, sí, sí Me reventaba la Osa, ¿eh? Yo creo Sí, no, la Osa es que es vulnerable Sí Como tal, sí Te pones ahí Para ir a los pies de cintos De las casas Y tal Vale Me parece raro Ahora que lo pienso Que no hayan metido los de Goyo, tío En tema de los cuadraditos de Goyo Que le iban a quitar ya los escudos De hecho, también tiene una cosa Me parece bien Que no hayan puesto Ese reward de Goyo todavía Porque No sé Acabo de ver La herita de Jekyll Me ha flipado, tío No sé por qué Así con la plantilla esta Queda precioso Me está encantando, tío Sí, sí Es una locura Es que ¿por qué antes Estaban tan ampliados, tío? No sé Pero un buen detalle El haber alejado todo esto, la verdad Que lo que iba a decir No sé qué estaba diciendo, la verdad A ver, Goyo Ahí un poco por los pelos, eh Ahí ha empeorado, la verdad Ahí como cuando dices a tu madre Que te pones, la verdad Que íbamos hablando antes, Pablo No me acuerdo Ah, lo del Goyo Vale, sí Que yo prefiero que lo hagan así Y que vengan ese reward Como antiguamente A mitad, ¿sabes? A mitad de temporada O en otra temporada, tío Porque ahora mismo Creo que tenemos muchos, muchos cambios Sí, sí También peso Y para, por lo menos Para nosotros Los creadores de contenido Nos viene mejor Que no haya tantísimo contenido De primera Sino que esté más repartido En tiempo, ¿sabes? Claro Pero tú Ahora 100% la gente Sí que se va a coger esto, eh En nada que la gente vea El blindaje Ahora que la gente vea Ese 20% extra Va a decir Eh, aparezco Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Además, es que antes no era visible Porque tú veías Ah, lo tienes Pero no lo veías tan tal Pero ahora sí que lo ves como tal O sea, ves ese 20 extra Por cierto Para la gente que lo pregunta Le han bajado el precio A Goyo y a Amaru, ¿vale? A 15.000 Vale A Goyo y a Amaru Si es algo que siempre le preguntan No tengo ni idea Sí La verdad que la gente Que, claro Como una vez cuando Los tienes todos comprados No te sale Pues pasa, supongo El tema Sí 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 Vale Esa es Ah, es la pava esta, ¿no? ¿Han habido en tu garaje, tú? Sí Lo único que quiero es que me tire la granada Y le... Ha pasado Ha pasado, eh ¿Para dónde? Para la secreta de garaje, supongo Hombre, de mierda De elección que he pegado tú Hay poca fuquete, eh La verdad Sí Eh Nadote, nadote Hostia, me cago en timing Me lo he ventilado Me lo he ventilado con la granada Qué timing, tío Del averno Qué buena es esa Venga, sigue la majeta Bueno Lo último está aquí a mi izquierda No traeremos, ¿vale? Así podemos jugar más rondita Vale Último diría que es en vez Eh, te refieres a la otra, ¿verdad? Ah, está en garaje Vale, vale Sabe que lo va a pusear Sabe que lo va a pusear, ¿eh? Sí, por eso lo he hecho Primer un poquito Ah, no, mira En garaje, garaje ¿Es un garaje? Es una rotación Es rotación, ¿vale? Ya está ahí dentro Un pin Está metido y va agachadita La pides de lateral Buenísima Vamos Nice Buena, buena, buena Let's go Vale, te pillo a Osa, ¿eh? Eh, vale Sí, perfecto Por mí, perfecto, tío Eh, digo Me parece demasiado vulnerable Osa Las granadas, ¿eh? Bueno, ya no solo Osa Sino que creo que han chetado Las granadas de impacto, tío Antes hacen este daño Vale Sí, sí, yo creo Joder, una Ah, no, sí Estamos en defensa Estamos en defensa Joder, macho No cambia, tío Un 2-2 Yo me pensaba que sí No sé, no sé Nunca he sabido cómo funciona esto En plan, en qué sentido Cuando cambia, la verdad Cambia, cambia al 2-2 Diría, no sé Sí, pero ¿Qué banda es el que ataque Y cuál es el que defiende? No lo sé Claro ¿Cómo tienes 130 de vida? Bueno, han captado el blindaje por día Ya el blindaje no existe ¿Vale? Sí, pues eso es otra historia Eh, que han metido para esta silla Aunque la verdad que está genial Sí, sí, no, está muy bien también Lo que te iba a decir Que si las granadas de impacto Siempre han pegado lo mismo, tío Tú imagínate Sí Yo creo que te quita 50-60 de vida Siempre, la verdad Aquí te quita 60 Pero es que yo no he sido consciente Hasta prácticamente ahora Que la granada Hacen tantísimo daño, tío Claro La verdad, eh Si tú le utilizamos O para abrir rotaciones O para rematar incluso A una persona injured Claro, claro Tal cual, tal cual Pero que quita mucha vida Tío, que me he reventado A la osa de una Y estaría A ver, o que me te estaría tocada Sí, sí, sí Joder, pero Eh, chalequito Este es mío Este es el Jager, ¿no? Lo de personalización de élites Es lo mejor que me ha pasado en la vida, tío Yo creo que es una sacada De hecho, seguramente Mira, con este vídeo Se va a subir, ¿vale, gente? Lo habré puesto al principio Ponedme en los comentarios Bueno, en los comentarios Es que me apetecería Hacer, literalmente Un vídeo probando skins De élite Que la gente me pasara su tal Sabéis, que me lo pongan por Twitter Ya lo, lo Ya brincago con eso No sé qué hacer, tío Me apetecería, literalmente Nada más que dar vuelta En el R6 Tal cual, eh Ya te veo Ya te veo Estás perdido Sí, tú es Estoy como un niño pequeño, tío Cuando tiene un juguete nuevo, ¿sabes? Realmente no hago nada Más que ir de una pa' otra Vale, eh Están puro de dinero Sí Hostia, aquí hay granadote Pablo, ¿te vienes conmigo Y le pico un granadote a la osa? Voy, voy No sé de momento dónde estás, eh De momento lo voy a caer Y la tengo conmigo En la ventana fuera de la opción Muchas gracias, Keith Muchas gracias, tío Un saludo Muchas gracias Ventana, ¿vale? Creo que toca heavy Por esa... Pues toca heavy Porque se está moviendo Por toda la ventana ahora Pues ya no Madre mía Vaya pre-fight igual Que le he pegado Hay dos más, diría Porque se asome igualmente Toma ti Pablo, la suerte es que no he tenido La primera partida que hemos hecho A tirando en esta, eh Madre mía Qué desastre Pero esta es tu primera, ¿no? Sí, claro Bueno, la primera ha sido la del desastre De YouTube, pero sí Ya La primera Eh, detrás Atrás De las escaleras Ya Tírate como un mono, tú Eh, está aquí, está aquí ¿Vana? Ah, es que le tiran en el suelo Pasa que no se ve ahora, tío Claro ¿Qué ha pasado? Buena, escopetazo Eso es Buena, mi tane Vale, pues nada Pues uno que supongo Que estará en construcción fuera Diría Sí, ¿no? Sí Construcción buena Muy buena Let's go Claro Es que ahora no se ve el tema de cuando te tiran, tío O cuando tú tiras Claro Claro, es que eres un inteligente Con todo de fondo Qué buena ¿Pero por qué no personalizas el élite de caramelo, por Dios? Joder, es que justo es el que no he visto Pues tienes razón Ahora lo personalizo Con la cara de pollo que me lleva Surah Yo Gracias por ver el video.